No, no es que estañe tanto el sol de tu mirada Y es que me falta el tielo roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces siento recordar, a recordar hay cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no fue Hoy miro estar y que tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció en un lado En el cielo gris, en el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Y es la rebeldía Y yo soy uno Por un suave record ¡Ánimo! No, no es que estañe tanto el dulce de tus besos Ya se disfruta la amargura que llene en mi En el asfalto lo provecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy miro estar y que tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció en un lado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Gracias por ver el video